La Comisión Nacional de Salud de China detalló que la parte continental del país registró 24 nuevos casos de COVID-19 el jueves. Todas las nuevas infecciones son importadas. Por ahora no se ha registrado ningún nuevo deceso y 11 pacientes han recibido el alta del hospital. Cerca de 250 pacientes más continúan bajo tratamiento. La ciudad de Qingdao, en la provincia de Shandong, ha realizado pruebas de detección a cerca de 10 millones de residentes. Hasta el momento, 9 millones han dado negativo. Cerca de 500 contactos directos de residentes infectados permanecen bajo cuarentena. Todos ellos han pasado tres pruebas de detección sin dar positivo, con excepción de los nueve casos que fueron detectados inicialmente.